Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Geralt Estamos en The Witcher, en su expansión Y bueno, estamos acabando, yo creo, la expansión Porque ya hemos hecho Los tres deseos, como ya sabéis Y ahora Gaunter Odin Y el amigo Olgier Nos vamos a reunir Y yo, por supuesto, nos vamos a reunir en un sitio Y allí veremos a ver qué pasa Hombre, espero que quede más juego, la verdad Estoy dentro de una especie de Academia ¡Mierda, mangos! Bueno, así probamos nuestra hacha Nuestra hacha, perdón, nuestra pala ¡Qué guapo, ¿no? Ahí está el centro Cuando pega, roba vida Pero aún así me meten unas hostias Que flipas, ¿eh? Nos ha ayudado Sunny A entrar aquí dentro No es tan buena como parece Este arma, ¿eh? O sea, roba muy poca vida Y no quita tanto daño Como otras que tengo por aquí No, esta no Vamos a poner esta Y el veneno del horcado Coño, ¿qué costó esto? Esto no es Saca la espada Verá, hijo Esto quita más Yo por aquí Aquí, venid Aquí si hay huevos Joder, pegan bastante Vale, ya hemos visto Que esta expansión De todas maneras Pegan todos ellos muchísimo Siempre La verdad es que sí Que pegan bastante Se nota mucho la dificultad que le han metido a la expansión, gente Y estamos aquí dentro de esta academia buscando A un tío que sabe algo sobre magia negra Y ya sabemos nosotros que lo de Olgir ha sido magia negra Como lo hemos visto En los recuerdos Así que vamos a buscar a ese tío Por aquí no será Hay como una planta arriba o algo A ver, voy a entrar por aquí Por aquí Esto es opcional, ¿eh? Esto que estamos haciendo O sea, nos ha traído Sani Porque nos ha dicho que Bueno, que conoce al tío este Que está vigilado por unos Porque él necesita protección Por unos tíos de estos De, bueno, los tíos de estos Que estamos matando, ¿no? Los cazadores estos de brujas Y... Y bueno, en fin No sé si por aquí O sea, es que no sé si La puerta que está abierta es esa O es más arriba Estoy un poco perdido Creo que es más arriba Aquí Igual me lo he cargado todo, ¿eh? Está pasado, ¿no? Un poco, ¿no? Oye, haces el lleno fuerte ¿O qué, Gerard? Hijo Que hostia me voy a dar Que hostia me voy a dar Pues son gachos de cristal, ¿no? Porque esto está pintado amarillo, tío El ciego Pues está loco, ¿eh? Que demonio Gaunter Odin Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Roto Porque sabe que Gaunter Odin Venía por él O algo por el estilo Bueno, está claro que lo conoce Y de hecho que es un demonio El mal encarnado Y también sabemos una cosa De él Le llaman el señor de los espejos O se llama él a sí mismo Señor de los espejos Y también el gato Y el perro De... Que cuidaban de Iris Nos dijo algo así como Eh... Si te enfrentas a él Sufrirás un destino Peor que la muerte Eh... Tu única salvación estaría O algo así dijo, ¿no? Tu única salvación estaría El espejo que no se puede romper O algo así El espejo irrompible Ojo, ¿eh? Que todo este tema de los espejos Y tal Con este tío ¿Por qué hay guardas Outside de tu puerta? ¿Tienes un prisionero? Protective custodia Esa es la frase Protective Cuando no puedo decidir Mi propia suerte No puedo respirar Sin sugerencia ¿Qué quieren de ti? Quizás no es consciente Pero yo soy uno de los más expertos en el oculto Living expertos, eso es Mi mentor fue el excelente Profesor Lionel Van Y estás cooperando con los héroes Ahora? Cooperando Como si tuviera una decisión Esa es una decisión Esa es ignorante Pero no es suficiente Pero no es suficiente Para ignorar Lo que yo sé sobre magia Witches Sorceres ¿Qué tal? Los conocimientos que utilizan para acabaras Pero eso es más allá de mi control Vení aquí porque necesito información Creo que ser el único hombre que tiene Hmm A witcher Entonces Seguro Necesito Necesito Soy un post-conjunctio Creature What did Olgierd Von Everich want from you Y Olgierd Von Everich le quiere a él Para matar a Hunter a lo mejor ¿No? Offering a saca gold where I only to find out who Gaunter Odim is and how to get rid of him I agreed Such matters are my speciality and I needed the coin I poured over countless tomes delved into obscure incidents and analyzed folk legends I went so far as to travel to Nilfgaard the library there where at last I hit upon the mysterious and his trail there are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names but always as evil incarnate in this land we call him Gaunter Odim at times master mirror or the man of glass in deciphering the ancient scroll I went blind yet I learned a great deal for example that he plays with his victims he thrives on the package of the vigas and the techo se va a caer lo sabéis no joder know anything else about the man Gaunter Odim is no man he is evil evil which assumes various forms forget about him or die you're alive alive yet I live in constant fear born of what I've learned about him what's with the surroundings these runes what do they mean they protect me here evil cannot touch me how do you know told me himself paid me a visit once fascinating that was I was blind already but saw clearly he smiled at me said he was going to the biga that he got the techo elevators and hostia va a sleep he wished to thank me and explained he taken a similar interest and me drew the circle and said I'd be safe within it his way of repaying me you see ever tried to leave it if you'd heard how he said it you'd be as certain as I am what leaving would bring you good you you are you you get sign one of these packs with him brilliant deduction guess why you must know that he came from wealthy influential line the most of if the family of his betrothed accepted him yeah did you know his fortune sourd he himself became an outcast impoverished I his family powerful house could not accept it would not No, 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 no. No, 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 no. ¡Hostia puta! ¡Hostia, que mata a su hermano! Por eso nos hizo ese deseo así, como que tiene todavía culpa, ¿sabes? Por eso mataron a su hermano. No fue, o sea, Olgier no fue directamente a matar a su hermano, ¿vale? Pero fue el causante de que su hermano muriese al firmar el documento. Porque además ya sabemos cómo murió el hermano, ¿sabes? Que lo rodearon cinco tíos, se acobardó, ¿sabes? Nos lo contó el propio Blodimir, que supongo que él sabe cómo murió, ¿no? Nos contó que cinco tíos lo rodearon y lo mataron. Dieron una paliza y lo mataron. Bueno, serían cinco tíos mandados por counter Odín, pero claro, esa sentencia la firmó Olgier. ¿Habes? ¿Habes? Su corazón se volvió caldo como el aire. Su sentencia por su esposa, por la cual se sacrificó a su hermano, pero con él. Llegué todo lo que le amaba. ¿Habes querido algún de esto? No. Odín le da lo que deseas, no lo que deseas. Todos que signan un pacto aprendan la diferencia. Y mueren por ello. Él no sabe que se va a caer la puta viga, si lo ha visto, y está ahí como... Sí, 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 eso se ha notado, ¿eh? Odín maneja a ver si los contratos, los juegos de palabras, eso se ha notado cuando habla con nosotros, ¿eh? Os lo he dicho yo varias veces, que habla así de una manera muy... ¡Hostia, qué guapo! Esto va a molar, ¿eh? Le podemos desafiar. Dice, Odín maneja a la perfección los contratos, los juegos de palabras y los duelos intelectuales. De hecho, es así, como nos contrata a nosotros, como os dais cuenta, ¿no? El tío es muy perspicaz cuando habla con nosotros, entonces desafíalo a un duelo de ese tipo, aceptará y entonces puede ser derrotado. Pero recuerda, solo hay una cosa que puedes apostar, la única cosa que desea en realidad, el alma humana. Uy, la marca esta puede ser algo. Alguna movida, ¿eh, gente? No es solamente el sello con el que cerrábamos el pacto, ¿no? Por así decirlo. Igual es algo que nos ha puesto ahí como para controlarnos o lo que sea, ¿eh? El hombre que lo venció no tenía esta marca, ha dicho. Te va a caer una hostia en la cabeza del techo. Ahí se va a flipar. Es que estoy seguro de este tío palma. Salió del círculo. Hala, sin cuello. Salió del círculo. Ha salido del círculo, ha pisado la botella y pum, muerto. En cuanto ha salido del círculo, ¿lo habéis visto? En cuanto ha salido del círculo, notas. O sea, que la profecía que le dijo a Gaunter Odin era cierta. O sea, en cuanto ha salido del círculo, morirás. Y por eso el tío estaba aquí dentro. Y come aquí dentro y todo aquí dentro. Pero, hala. Se ha caído. A tomar por culo. Una llave. Me han dado una llave. Ah, claro. De la casa. Que esta puerta estaba cerrada. Supongo que ahora la podré abrir. Correcto. Wow. Muy guapo todo, ¿eh? La verdad es que el Gaunter Odin da puto miedo, ¿eh? El cabrón. No puedo salir por aquí. ¿Y cómo salgo? Porque yo subí por una puta cuerda. La verdad es que sí, ¿eh? El Gaunter Odin da miedito. Da un poco de miedito. El cabrón. Bueno. Bien. Pues me gustaría... Ir directamente hacia allí. O sea, ahora mismo lo único que quiero es ir para allá. Corriendo y deprisa. ¿Sabéis lo que os digo? O sea... Corriendo deprisa. A ver qué es lo que va a pasar. Estoy deseando verlo. Pero... Realmente nos quedan muchas cosas que hacer. Tenemos algunos contratos. Algunas misiones. Y nos queda... Hacernos el equipo ese nuevo. Pagarle al encantador todo el dinero. Quiero decir que... Todavía nos queda expansión. Pero sinceramente, gente. Yo quiero ir a ver qué es lo que va a pasar. Es que estoy... Súper, súper intrigado. Hace tiempo que una misión... A ver. Todas las misiones de The Witcher son muy buenas. Si hay algunas que son tremendas. Bueno, la historia principal es Dios. Como ya sabéis. Pero hace tiempo que... Que no sé. Que no me encontraba así. Jugando a The Witcher. A mí jugar a este juego me encanta. Lo sabéis todos. Es que me flipa. Pero ahora mismo tengo como algo ahí que... Sabes. Esa sensación de... Dios, quiero verlo ya. Pero ya, ya, ya. Que es lo que va a pasar. Y... Creo que vamos a ir ya a verlo. Y luego ya hacemos lo demás, ¿no? Porque yo desde luego quiero verlo ya. Madre mía, qué guapo, tío. Está flipante la expansión. Está increíble, ¿eh? Se lo han currado muchísimo. La historia es muy buena. Muy, muy buena. Gaunter Odin es un personaje... Este tío, ¿qué le ha pasado? Coño, pensaba que estaba desnudo, ¿no? Gaunter Odin es un personaje bastante, bastante bien hecho. Y Ollgier también. A ver, la trama está... Que te cagas de la expansión. Le habían dado... Yo ya os lo dije cuando... Antes de jugarlo y tal. El primer episodio os lo dije. Estuve viendo algunos reviews, análisis... Que habían sacado ya las revistas de la expansión. Y decían eso. Que una verdadera joya. Que estaba muy bien hecho. Que había un montón, un montón de situaciones. Por las que íbamos a Argeral. Que son como nuevas para nosotros. Y es verdad, ¿eh? Hemos pasado todo el tema este de... De la borrachera con el... Bloody Mead. Lo de... O sea, situaciones muy peculiares, ¿no? Lo de la mujer de Ollgier. Ha estado muy, muy chulo. Todo todo, sinceramente. ¿Será por aquí? Supongo que sí. Quiero un templo. Espero que sea por aquí. Que me mato, chaval. Por ahí hay... Una entrada. Igual me he metido por aquí, por aquí, ¿no es? O sí. Sí. ¿Es por aquí? No estoy seguro, tío. No sé dónde voy, ya estoy. Ahora mismo. Creo que no, que no es dentro de la cueva. Es aquí. Uy, qué zona más... Más extrañuqui. Vamos a guardar partida. Porque... Si de alguna manera el DLC acaba aquí y no podemos hacer todo lo demás, me jodería, ¿vale? Vamos a guardar partida. O sí, podemos elegir otra cosa, otra opción. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. ¡Uh! Que esto tiene una pinta que flipas. Ahí está Olga. Arrosa. ¿Qué es esa? Es esa. ¿Qué es? Podemos elegir qué decirle. Es un símbolo de su amor por ti. Ella ya no la amaba, ¿eh? Lo dijo. O sea, amaba a la anterior. Olgier, no, a este. Iris no quería seguir existiendo. Tampoco. Porque estaba en la duda, en la tesitura, ¿no? Quiero dártela, pero no. Porque si me espera el vacío, pero no quiero seguir sufriendo, no sé qué. Y esta raza es un símbolo de tu deporte, de tu castigo. Eso sería bastante duro. Y podríamos decírselo, a ver qué pasa. Decidió que ella te tratara como tú te trataste a ella. La rosa es un símbolo de tu partida y un punición. Creo que lo merezco. Sí. Iris. Qué maldito que nos hicimos de todo esto. Si solo sabía entonces, ¿cómo se acabaría? ¿Qué ha sucedido? ¿Te has cumplido tus tres deseos? El Gauding está por aquí. ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Madre mía! ¡Qué guapo tú! ¡Como bajas desde la luna! ¡Cómo mal! ¿Cómo te sientes, Von Emmerich? ¿Un poco menos problemas? ¿Lighter en el corazón? ¿O de mí? ¿O de mí? ¿O de mí no? ¿O de mí no? ¿O de mí? 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 ¿Te olvidas? ¿El pacto dice que puedes tomar solo una vez que puedes cumplir tres deseos y... ...y estamos juntos en la luna. Sobre la luna. Es que todo lo que hace es un juego de palabras, el tío, para engañarte. Ha quitado la arena y ha aparecido la luna. Y la gente se lo cree, se lo dice de manera literal. ¡Ah! ¡No! ¡Uyera! I gave you what you wish for. Here, on the moon, our contract you fulfill. Awesome. You cheat. I never cheat. Ayuda a volvier. Dios. Quítame esta puta marca. Me he quitado hasta la perilla. Me he quitado hasta la perilla de los problemas. Quítame la otra, ya que tengo la cicatriz. Quiero ser rápido como el viento. Ahora dime qué recompensa has elegido. Qué hijo de la gran puta. No quiero nada. Hostia. Lo estoy pensando, gente. Esto está guapísimo. Quiero ser rápido como el viento. No quiero tener hambre nunca más. Una botella de vodka que siempre esté llena. Eso sería polla, no lo gastaría. Hazme rico. No quiero nada de ti. No quiero nada de ti. No quiero nada de ti. ¿Estás seguro? Estoy capaz de un gran problema. Nunca he sido más seguro. Adiós, Odim. No quiero nada de ti. No quiero nada de ti. pero espérate que no hemos acabado gente guau para que te cagas está que te cagas el dlc increíble bueno hemos elegido la opción más en plan no meternos en líos o sea esta sería la opción que haría yo en plan yo voy a dejar que se carga este notas y a mí que me deje en paz que yo no quiero líos pero no vamos a escoger solo esa evidentemente vamos al lío tache habrá que ayudar al pobre olguer joder lo ha dejado en la mierda y habrá que pedir algún deseo en plan hazme rico venga va no sabéis que eso pediría yo quiero a sani jennifer y trismérico claro que sí y que ninguna se enfade conmigo nunca o sea quiero a las tres quiero que las tres sean mis mujeres os imagináis madre mía qué feliz sería el amigo que harán con eso strange choice of love por complacer tu pasión por las artes este lugar es tan bueno como cualquier otro vale vamos a decir otra cosa sobre la rosa es un símbolo de su amor por ti iris no quería seguir existiendo vale vamos a decirle totalmente lo opuesto por lo menos como era feliz no ahora voy a intentar que no muera vale pasa lo mismo como podéis ver simplemente le puedes cambiar el sentimiento como mola el puto counter o dim vale vamos a ayudarle como engaña a la gente claro tú le dices si te viene alguien te dice voy a concederte tres deseos y la única manera de que me des tu alma y cuando te concedas los tres deseos te daré mi alma pero tendremos que estar los dos encima de la luna o sobre la luna tú dices venga correcto en la vida vamos a estar en la luna vamos a hablar te engaña de esta manera we we had a pact wait do not enter fear witcher remember what i did to the last fool who interrupted me no te da guchara no te da guchara me mola más dos por una venga el wind al wind soy un super poderoso uuuh esto va a molar que va a pasar aquí joder como mola esto la virgen que ha pasado nos ha teleportado a algún sitio o algo joder un acertijo venga va y si no Me engañe hasta que seas malo, pero no me daño que me dañe, me dañe, me dañe. Los niños me enamoran, los abuelos tomen miedo, los mares adecen, los mares adecen y volen. Llego y llego, llego y llego, llego y llego, llego y llego. Hostia, pero como, si es que no se, como que decirle. Le voy a decir que lo repita, a ver si me quedo con ello. Con todos los seres y cosas tengo relación. Algunas me evitan y odian sin compasión. Con todos los seres y cosas, vale. Tócame y mírame con deseo, hasta volvértelo. Ningún golpe me causa dolor. No cantan conmigo, las bellas pequeñas bailan y cantan con regocijo. Ni puta idea, vale. Ni puta idea, vale. ¿Encontrarme? ¿Ready? ¡Vamos a empezar! ¿Qué es este lugar? Ha, ha, ha. ¿Te gusta? Mucho más de lo que vino. ¿Qué coño es esto, tío? No, si encima vas a sacar enemigos, eso no vale, hijo de la gran puta. No quiero. un pozo el eco el eco no puedes mirar donde está el eco joder ya está yawn and I sleep smile and I too shall grin dammit where are you acabo en la puta que pareja hostia Shani Se ha reído y se ha tirado Hijo de puta está jugando conmigo a full eh El reloj se va acabando, vamos por la mitad, cuidado allí Un columpio hasta Claro Iros a la mierda No 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 ¡Suscríbete! ¡Qué pesados son, chaval! Estoy al límite ya, ¿eh? Venga, 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 muérete Que por lo menos, si hemos encontrado este Si es este, desde luego, bien Si no, putadón, ¿eh? La muerte? Es que... Podría ser una familia, supongo. No hay nada más en el riddle, pero... Repetir el riddle. ¡Eh, el espejo! ¿Lo recordé? ¡Ay! ¡Hijo de la gran puta! No me da tiempo. Se acaba el tiempo. Venga, que sea este, por favor. ¡Me cago en mi puta vida! Me pregunto cómo romperías una cortina de agua. ¡Me han cerrado! Estoy fuera. Por aquí. ¡Mierda!